Música Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios Renace día, surge la luz, cantemos hermanos unido a Jesús Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Manta el ave nunca ha ganado, toda tristeza ya es del pasado Hoy la alegría y luz a los hombres, el niño agrante del río amazón Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó El hombre nuevo surge del mundo Hay en las cosas un cambio profundo Pascua de Cristo resurrección Paso de gloria a la vida de Dios Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Desde hoy la muerte ha sido bendita Y es nuestra fe un canto a la vida Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Porque Cristo resucitó Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios Porque Cristo resucitó Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado Iglesia alegrante Para que Cristo resucitó Alelujala! ¡ 공ieja, alelujala! ¡ Gabriex! Alelujala! 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 lujala! Alelujala! 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 Porque Cristo, nuestro hermano, nos ha redimido Iglesia, alégrate, porque Cristo nuestro hermano nos ha delimido, Iglesia, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oreos. Protege, Señora, tu Iglesia con amor paternal, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros.